Hermanos míos, la paz de Cristo en esta tarde tan maravillosa, que el Señor me les continúe bendiciendo rica y abundantemente a todos. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 5, vamos a leer más o menos del versículo 9 en adelante dice, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí, dice Juan en la isla de Patmos, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Denle un aplauso fuerte al que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Ese cordero inmolado, ese Cristo de la gloria, el que nos sacó de las tinieblas a su luz, admirable. El que en Isaías 53, usted se lo ha leído, puede mirar todo lo que sufrió para darnos la salvación, para venir a salvar lo que se había perdido. Él merece que le amemos Él merece que así como los 24 ancianos y los 4 seres vivientes Dice que se arrodillan, que tiran sus Coronas, que aún dicen Santo, 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 Santo Hoy usted y yo Bajo la guía del Espíritu Santo También vamos a decirle Que estamos enamorados de Él Que estamos apasionados de Él ¿Sabes algo? Si alguna pasión debe sentir un cristiano Es por Cristo Más que por un carro, que por una Casa, que por cualquier cosa material Tu primer amor Debe ser Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque Él se lo merece, Aleluya Humillado fue Y molido por nuestros pecados Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos el rostro de Él Fue menospreciado y molido Por nuestros pecados Y nosotros un día le tuvimos a Él por azotado Y por sus llagas fuimos curados Y no lo estimamos Y no lo estimamos ¿Cómo no te voy a adorar? Si todo eso lo padeciste por mí Tanto dolor Pa' que yo hoy fuera feliz Pagando el precio que yo debía pagar ¿Cómo es que no te voy a amar? Por esa sangre derramada por mí Yo estaba muerto Y tú me hiciste vivir Me has dado parte en el trono celestial Yo estoy enamorado de Cristo Me siento enamorado del Señor Yo estoy enamorado del Señor Cada día lo amo más Cada día lo quiero más En espíritu y en verdad Jesucristo te amo Oh Señor te adoramos En espíritu y en verdad Afligido fue Y humillado no abrió su boca Como aquel cordero Fue llevado hasta el matadero Y como ves adelante Sus trasquiladores Cristo en mudeció Y no abrió su boca Él en mudeció Y con los pecadores Fue contado Aunque nunca pecó Y a la sepultura Fue llevado Con los ricos el Señor ¿Cómo no te voy a adorar? Si todo es solo Padeciste por mí Tanto dolor Pa' que yo fuera feliz Pagando el precio Que yo debía pagar ¿Cómo es que no te voy a amar? Por esa sangre Derramada por mí Yo estaba muerto Y tú me hiciste vivir Me has dado parte En el trono celestial Ay, yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Cada día lo amo Cada día lo quiero Pero más En espíritu lleno ¿Verdad? Papi lindo Te amamos Los pastores te aman Esta iglesia te ama Tú lo amas iglesia Y nosotros también Te adoramos Un Señor Te adoramos Ay, yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Hermanos Cuando el Señor Me regala este cántico Yo recuerdo Que estaba leyendo Isaías 53 Debajo de un árbol Y comenzó El Espíritu Santo A iluminarme Y esa palabra Ese día Lloré como nunca Era como si yo Estuviera viendo Y Jesús Me hizo entender Que lo que vivió Lo vivió En carne Y sangre Le dolió Extremadamente Cuando nunca Antes En esta tierra Aun ni Job Se puede comparar Con el sufrimiento De Cristo En la cruz Y me dijo Hijo mío Si mi iglesia Valorara El precio Que yo he pagado Por ellos No fueran Tan indiferentes Compartiendo Tantas Cosas En el mundo Dijo Ojalá Y mis hijos Cada día Me amaran más Cada día Me obedecieran más Cada día Me buscaran más Cada día Se alegraran más Mi corazón Porque yo espero De mis hijos Y de mis hijas Me decía el Señor Que con cada acto De su vida Me saquen una sonrisa Y se me alegre El corazón Pero hermano Hermana Sabemos que Este hombre De adentro El de afuera Se va Desgastando Pero el de adentro Debe ir creciendo Un peso De gloria Más grande Por el Señor Usted cada día Debe enamorarse Más del Señor Usted cada día Debe apasionarse Más por el Señor Aleluya Dice la Biblia Dice la Biblia Que nosotros Somos como la aurora Que iremos de aumento En aumento Hasta ser como el mediodía No despreciemos La sangre de Cristo Aleluya Él pagó un precio Él pagó un precio muy alto Él dice que el precio Ni siquiera fue oro Ni siquiera fue dólar Ni siquiera fue esmeralda Fue con su sangre preciosa Con su propia vida Él dice que fue humillado Hasta los humos Así que ama al Señor Iglesia Ama a tu Cristo bello Porque Él está Que viene Aleluya Yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Ay yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Cada día lo amo más Cada día lo quiero más En espíritu lleno Verdad Papi lindo Te amamos Oh Señor Te adoramos Oh mi Cristo Te adoro Aquí está una iglesia Que te ama Mi amor En el Salvador Tú lo amas Ahora diga conmigo Yo estoy enamorado De Cristo Y si no lo está Enamórese más Y Jesús dijo El que me ama Guarda Mis mandamientos Así que entre más Usted obedezca A la palabra de Dios Usted va más Amar a Dios Usted se va a acercar Más a Dios Y el Espíritu Santo Va a crecer más En su vida Aleluya Pero vamos Confiéselo con su boca Y que su corazón Y que su corazón Me siento enamorado Me siento enamorado Otra vez En el Espíritu En el Espíritu y en verdad Dale un aplauso de amor En espíritu y en verdad Al Rey Aleluya Te adoramos Señor Gracias Que lindo hermano Sabe que uno a veces Necesita Llorar en la presencia Del Señor Derramar su alma Delante del Señor Decirle cosas lindas Y maravillosas Sin importar Donde te encuentres El entorno Hermanos Si usted ve En esas redes sociales En esa televisión Usted ve tantas declaraciones De amor Y a la gente No le da pena A usted tampoco Debe darle pena Delante de quien sea Decir que usted ama Su Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Así es Y saben que es lo bello Paga un precio Nos da la salvación Nos da promesas Y se va a preparar moradas Para nosotros Para que donde Él está También estemos un día Todos nosotros Y no será cualquier calidad De vida hermano No habrá ni llanto Ni lloro Ni muerte Ni enfermedad Mire La verdadera felicidad Aunque tenemos el gozo El Espíritu Santo Pero la verdadera felicidad La tendremos el día Que estemos con Él Eternamente Y para siempre Entonces Esto se llama Me voy con Cristo Me voy con Cristo Me voy con mi familia Me voy con Cristo Para las bodas del cordero Si Cristo no es de aquí Yo tampoco soy de aquí Yo soy de allá Del reino de los cielos Si Cristo no es de aquí Yo tampoco soy de aquí Somos de allá Del reino de los cielos Soy del reino de los cielos Soy del reino de los cielos Yo no soy de abajo Yo no soy de abajo Yo soy de arriba Yo no soy de abajo Yo soy de arriba A donde estás sentando En la noche de la vida Y si Cristo no es de aquí Yo tampoco soy de aquí Yo soy de allá ¿Dónde está esa iglesia Del reino de los cielos? Yo no soy de aquí Prepárate mi hermano Prepárate mi hermana Porque en cualquier momento Nos iremos Prepárate mi hermano Prepárate mi hermana Porque en cualquier momento Nos iremos Si Cristo no es de aquí Yo tampoco soy de aquí Yo soy de allá Del reino de los cielos Si Cristo no es de aquí Yo tampoco soy de aquí Somos de allá Del reino de los cielos Soy del reino de los cielos Soy del reino de los cielos Ay, yo no soy de abajo Yo soy el de arriba Yo no soy de abajo Yo soy el de arriba A donde está sentado El dador de la vida A donde está sentado El dador de la vida ¿Dónde está esa iglesia de arriba? ¿Dónde están los pastores de arriba? ¿A dónde están los hombres de arriba? ¿A dónde está ese pueblo de arriba? Somos del reino de los cielos Yo eres del reino de los cielos Ay, yo no soy de abajo Yo soy el de arriba Así que te recuerdo Mateo 24 Hermanos, esas palabras Se están predicando solas Los medios de comunicación En la prensa En el internet Todos están hablando Aunque ellos no lo quieran entender Pero todo lo que se está viviendo En el mundo entero No es político No es social No es económico Es cumplimiento Es cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia Así que no se duerman Prepárese Las señales son para el fin Pero el rapto no tiene señal En 15 minutos podemos volar al cielo Para encontrarnos con él en las nubes Música Música ¡Gracias! 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 Mi vida depende de ti Yo estoy en tus manos, Señor Mi vida depende de ti Ayúdame para seguir En medio de esta situación Y escucha, Señor, mi oración Ay, no escondas tu rostro de mí Obra de tus manos yo soy Mis ojos están puestos en ti Y a veces me siento afligido Me voy de rodillas y me pongo a llorar Y en su palabra me recuerda De que mi socorro viene de Jehová Y se alegra mi corazón ¡Aleluya! Porque mi porción es Jehová Él me brinda todo su amor Dándome fuerzas pa' avanzar Ayúdame, ayúdame, quita lo que me causa dolor Ayúdame, 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 porque te necesito mi Dios Ayúdame, 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 porque tú eres mi ayudador Ayúdame, 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 ay Ayúdame Señor Jesucristo Te lo pido, yo me pido En tu palabra esperaré Respóndeme pronto Jehová ¿Cuántos están esperando una respuesta de Dios aquí en este lugar? ¿Eso está bien? Porque Él es un Dios que oye a sus hijos Dice que sus oídos están atentos a la oración del justo En tu palabra esperaré Ay, respóndeme pronto Jehová Lo que con lágrimas sembré Con alegría voy a cegar Tus maravillas cantaré En medio de la congregación De lo que me has hecho hablaré, mi rey Jamás callaré tu favor Ay, no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo y se burlen de mí Sácame con brazo extendido A terreno espacioso para yo seguir A los justos oye Jehová ¡Aleluya! Y de alegría lo llenará Del quebrantado cerca está Del suelo lo levantará Ayúdame, ayúdame Quita lo que me causa dolor Ayúdame, ayúdame Porque te necesito mi Dios Ayúdame, ayúdame Ay, porque tú eres mi ayudador Y a veces me siento apellido Me voy de rodillas Y me pongo a llorar Hermano, la humillación De nuestros corazones En los momentos difíciles Delante del Señor Es algo maravilloso Acuérdense que el rey Ezequías Iba a morir Vino la palabra que iba a morir Dice que él se humilló Se fue contra la pared Y lloró Y Dios oyó Ese corazón constricto y humillado Y creo que le devolvió Veinte años más Algo así si me estoy equivocando Quince años En este mundo tendremos aflicciones Dice la vida Van a venir muchas dificultades Pero nosotros hoy tenemos Un gran privilegio Que no tiene la gente Que no tiene a Cristo Nosotros si sabemos Donde ir Y que donde vamos Es alguien fiel Y verdadero Que no abandona Sus hijos Aplaudese Cristo bello Porque mucha gente Va donde el brujo Y el brujo Lo que da es maldición Otros van donde el gnóstico Al de la meditación Transcendental A tantos fetichismos Y tantas cosas Y esas cosas Jamás bendicen Porque la Biblia dice Que la única bendición Que bendice Valga la redundancia Y no añade tristeza Es la de Jehová De los ejércitos Así que hermanos Ahí donde usted está Yo quiero que usted Haga un clamor En su corazón Por ese problema Por esa situación Yo sé que en este momento Siempre hago esto Porque cuando uno Está en las redes Mucha gente escribe Y dice Tengo un familiar Con un cáncer terminal Oren por él Otros dicen Tengo alguien hospitalizado En UCI Oren Otros dicen Tengo una deuda Estoy al borde De la locura Oren Otros dicen Tengo alguien Con problemas psiquiátricos Otros dicen A mí se me fue mi esposo Mi hogar está destrozado Otros dicen Tengo un hijo en la droga Tengo alguien En la cárcel Porque eso Lo produce el enemigo Él vino a robar A matar Y a destruir Pero yo quiero Que usted ore Al que vino a dar vida Y al que la vino a dar En abundancia Porque algo Va a pasar Con esas personas Que están clamando Por un milagro A esta hora de la tarde Soberano Dios Ore conmigo Te adoramos Te bendecimos Y te exaltamos Dios Señor yo no sé Cuántos problemas Tengan mis hermanos Yo no sé Cómo hayan venido A este lugar Yo no sé Qué carga Tendrán esos corazones Yo no sé Si alguien Al salir por esa puerta Necesita resolver Muchas cosas Mi Dios Yo no sé Cómo estén Sus economías Yo no sé Cómo estén Sus salud Sus hogares Sus vidas Sus proyectos Sus planes Aún su vida espiritual Yo no lo sé Mi Rey Pero si sé Que tú conoces Aún los cabellos Que hay en ellos Y de lo que están En las redes sociales Y de lo que están Clamando a ti Por un milagro Mi Dios Por eso Señor Yo oro En la unidad Del Espíritu Santo Por mis hermanos Y oro Porque sé Que estás Escuchando esta oración Oro porque No hay cosa En esta tierra Que se hable Que usted no lo escuche En el cielo Aún a los malos Los oyes Y no te agradan Pero a los justos Si les oyes La oración Con agrado Señor Ten misericordia Aún de esa persona Que perdió Un ser querido Y no ha podido Superar la muerte De ese familiar Y todavía está triste Y todavía el llanto No le para Aún oro también Por ese hogar Que está destrozado Que quizás El esposo se le fue O quizás Están a punto De divorciarse O quizás Hay violencia Señor intrafamiliar O quizás Hay dificultad Para conseguir El alimento diario O quizás No hay un empleo Señor Pero yo sé Que tú eres Un Dios Que visitas Los hogares Porque en la Biblia Visitaste Muchos hogares Y cambiaron Aún cuando Lázaro Se había muerto Marta y María Estaban llorando Y usted se lo resucitó Y donde había llanto Después hubo alegría Mi Dios Así que yo bendigo Los hogares De mis hermanos Yo bendigo Los hogares De la familia Del Salvador Yo bendigo Los niños Los adultos Los ancianos Yo bendigo Toda esta población Padre En el glorioso Nombre de Jesucristo De Nazaret Y te pido A un Señor Por esa persona Que tiene ese familiar Preso Señor Que quizás Está allá por inocente O si quizás Hizo algo Cámbiale su corazón Mi Dios Porque tu palabra Dice que aunque El pecado Fue de como la grana Que aunque El pecado Fue de negro Tú lo convertirás Blanco como la nieve Ten misericordia Señor Y que todos ellos Te conozcan Mi Cristo De la gloria Ten misericordia De aquel Que está endeudado Y no tiene Como pagar Y no tiene Un empleo Y no tiene Una fuente Muéstrale tu gloria Mi Dios Muéstrale tu poder Porque aún Mucha gente Que no te conoce Señor Sé que tú lo haces Para mostrar tu gloria Y tu poder Y para que entiendan Que hay un Dios Que tiene misericordia Y que su misericordia Es para siempre Mi Dios También oro Papito lindo Por esa persona Que estará En esa clínica Que estará En ese hospital Que los médicos Dieron un dictamen Quizás dijeron Ya no va a haber vida Quizás dijeron Ya aquí no hay nada Que hacer Pero tu palabra Me dice Señor Que para ti No hay nada Imposible Y que tú Lo que quieres Lo haces Mi Dios Dale vida A esas personas Señor Para que ellos Se arrepientan De sus pecados Para que entiendan Que fue usted Quien les sanó Para que salgan De ese hospital O de esa clínica Y te sirvan Mi Dios A un oro Por cualquier enfermedad De mis hermanos En sus cuerpos En mi cuerpo Que esté aquí En este momento Mi Dios Te pido que sea usted Colocando su mano Sanadora Sobre esa mujer Que vino enferma Sobre ese hombre Que vino enfermo Ya sea de los huesos O de cualquier órgano Usted fue el que los hizo En el vientre De su madre Señor crea células Nuevas Órganos nuevos Glorificate En los enfermos En esta tarde Mi Dios Tu palabra dice Que usted sana Toda clase de enfermedad Que cuando anduviste En Galilea En Jerusalén Por todos esos sectores Te llevaban Todas clases de enfermos Y con tu poder Los sanabas Mi Dios Así que sana Señor Toda enfermedad Ahora Señor Llévate toda tristeza Señor Llévate todo dolor Llévate todo desánimo Llévate toda angustia Papito lindo No estamos orando Por casualidad Porque dice la Biblia Que el Espíritu Santo Nos ayuda Con gemidos indecibles Así que ese papito lindo Que tú estás haciendo Algo maravilloso Señor Te pido que bendigas A los pastores Te pido Señor Que les ayude Señor En esa petición En esos planes Que ellos tienen Para ensanchar Este territorio Para ensanchar Tu obra Para mover Esas estacas Mi Dios Yo sé que usted Les llamó Yo sé que usted Quien llama Lo respalda Usted no abandona Sus hijos Dios Estamos orando Creyendo que algo Va a pasar Porque la Biblia dice Que si oramos Debemos orar con fe Y si puedes aplaudir Tu milagro Apláudelo Porque usted tiene No solamente que creer Que Dios lo va a hacer Sino que ya lo está haciendo Que Él lo hace Que para Él No hay nada imposible Aleluya Aleluya Ayúdame 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 Quita lo que me causa dolor Ayúdame Ayúdame Ay porque tú eres mi ayudador Señor gracias Ahora dele gracias Dele gracias Dile gracias Gracias porque no me abandonas Gracias porque puedo contar contigo Gracias porque hoy es mi oración Gracias porque en tu tiempo Y conforme a tu voluntad Yo veré tu gloria Gracias porque puedo hoy acercarme Confiadamente al trono de la gracia Para encontrar el oportuno socorro Gracias Cristo Por el milagro en mi vida Por el milagro en ese familiar En ese amigo Por tu milagro en cada uno de mis hermanos Por tu milagro en los pastores Y en todos los El grupo de alabanzas Aún en nuestro grupo Jesús Porque todos te necesitamos Porque todos necesitamos Que usted nos ayude Para hablar de tus beneficios Y contar tus maravillas Te damos un aplauso mi Rey Porque sé que no nos dejarás Ni nos abandonarás Ayúdanos Jesús Y ayúdame Ayúdame Ay porque tú eres mi ayudador Gracias Hermano se lloró Creyendo Espera el milagro Porque Dios no miente Y sabe que dijo el apóstol Pablo Tu palabra es poder La palabra de Dios es el espíritu Es viva Es eficaz Y algo que es vivo Es algo que se mueve Es algo que hace Y dice que hace lo que tiene que hacer Y vuelve a Dios Y si vuelve a Dios Es porque permanece para siempre Porque Dios permanece para siempre Aleluya Bueno vamos a seguir adorando No sé que tiempo me queda Pastor Me disculpa Pero yo desde que comencé el ministerio Soy de lo que canto y predico Canto y predico Canto No sé, no sé Pues el Señor me ha hecho así Hay una canción que se llama Del proceso A la bendición Las cosas que nos pasan Dios no las permite Como que por así Dios si permite algo en tu vida Si lo permite Dios Es para la postre Bendecirse Bendecirte Y glorificarse Lógicamente Si viene el enemigo No Porque el enemigo tiene planes Pero Dios es su Dios De propósitos Esta canción se llama Del proceso A la bendición Porque yo les digo esto Yo vengo de un proceso Mis hermanos también Ustedes ¿Quién sabe de qué proceso vendrá? Nosotros venimos del mundo Aquí está un hermano de Colombia ¿Cierto, hermanito? Pues nos conocimos Él vio mis inicios Él sabe Que yo estuve en Colombia Cuando el Señor me saca A la par de diomedesía De poncho De todos sus artistas En la fama Es más Si yo hubiese seguido En este momento Yo era dueño del grupo Mis compañeros Ya están cobrando Alrededor de unos 15 mil 20 mil dólares Por una sola noche Yo dejé todo eso Y mucha gente A uno le dice Loco ¿Cómo que tú vas a dejar Tanta plata? Pero tiene Un sentido eterno Dice Proverbio Que ni el oro Ni el fruto De la plata Escogida Ni las piedras Preciosas Ni todo Lo que uno Pueda desear Se puede comparar Con la sabiduría Que es Cristo O sea Que Jesucristo Vale más Que todas Las cosas De la tierra O sea Que el que tiene A Cristo O sea Sus riquezas Son incalculables Aleluya Por eso No se sienta Pobre Pobre de espíritu Si Y pobre de espíritu Es cada día Querer más de Dios Entonces He vivido procesos No voy a negar Me han cortado luz Me han cortado agua He amanecido Sin comer en la casa Me han humillado Me han vituperado Pero en todas Esas cosas Con Cristo He sido más Que vencedor Y usted también Va a ser más Ya es más Que vencedor En el nombre de Jesús Entonces Escuche esto Cuando Dios comienza A trabajar En nuestras vidas Duele Cuando el carpintero Toma el martillo En sus manos Duele Cuando el quiebra Para hacer una nueva Vacija Duele Cuando el alfarero Saca la paja Del barro Duele Pero primero Le tocó volver Le tocó volver A cuidar ovejas En el desierto Donde Dios Lo tuvo que preparar Para que se enfrentara Un golear Y con el ganar Y con el ganar Muchas batallas Veinte años Le tocó esperar Para que en el trono Se montara Y a Saúl Tuvo que perdonar Él lo soportó Él lo soportó Y no le hizo nada Porque primero Es el proceso Y después Vienen los sucesos Si tú lo estás pasando Él te está preparando Porque lo que te viene Es grande Porque lo que te espera Es grande No vayas a desesperarte Hermana Porque te vienen Cosas grandes ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Cuando Dios Comienza a limpiar Nuestros corazones Duele Pa' formar El carácter De Cristo En nuestras vidas Duele Cuando no son Las nuestras Sino sus decisiones Duele Cuando menguamos Para que Él Crezca En nuestras vidas Duele Pero primero Es el proceso Y después Vienen los sucesos Si tú lo estás pasando Él te está preparando Porque lo que te viene Es grande Porque lo que te espera Es grande No vayas a desesperarte Porque te vienen Cosas grandes Cosas grandes Odiado Odiado por sus propios hermanos Solamente porque había soñado Que Dios lo tenía Para cosas grandes Luego a una cisterna Luego a una cisterna Tú eres grande Tú eres grande En las manos En nuestras vidas Duele Duele Cuando el carpintero Toma el martillo En sus manos Duele Cuando el quiebra Para hacer una nueva vacía Duele Duele Cuando el alfarero Saca la paja Del barro Duele Los procesos Duele No es fácil Esperar En medio De la tormenta El que está afuera Le parece fácil Pero el que lo está viviendo Es el que siente El peso De la situación Que está atravesando Así que Yo le oré Al Espíritu Santo Y a alguien Dios le trajo Esta palabra Sigan ahí Mis hermanos En esta tarde Voy a leer Una partecita Y lo demás Se lo comento Con la palabra Implantada Porque Sería mucho tiempo Dice la palabra Del Señor Que José Fue vendido Por sus hermanos Y habitó Jacob En la tierra Donde había morado Su padre En la tierra De Canán Esta es la Historia De la familia De Jacob José siendo De edad De 17 años Apacentaba Las ovejas Con sus hermanos Y él Y el joven Estaba Con los hijos De Vila Y con los hijos De Silpa Mujeres de su padre E informaba José A su padre La mala fama De ellos Y amaba Israel a José Más que a todos Sus hijos Porque le había tenido En su vejez Y le hizo Una túnica De diversos colores Y viendo Sus hermanos Que su padre Amaba más Que a todos Sus hermanos Le aborrecían Y no podían Abrarle Pacíficamente Hermanos Aquí vemos Aquí vemos Un hijo De Dios Que pasó Un proceso Pero sabe Que es lo lindo De los procesos Cuando es Dios El que te mete En el proceso Porque cuando Dios Te mete en el proceso Dios está contigo En el proceso Porque Dios No es irresponsable Cuando Dios Te pasa Por un desierto Él mismo Te va a acompañar En el desierto Entonces Si usted Tiene un problema Vayan de Dios Y mire Por qué causa Viene el problema Porque a veces Las situaciones Las crisis Y los desiertos Son por nuestra culpa O a veces Son por ataques Del enemigo En este caso Dice la palabra Del Señor Que ya Dios Tenía planes Con José Y dice Que en José A su temprana edad Daba noticia O sea En él ya Había justicia De lo malo Que hacían Los demás Ahora Que hay que ser En los procesos En lo que usted Está viviendo Ser justo Mantenerse firme En los preceptos En la palabra Del Señor Ahora Aquí vemos Si hay algo Que duele Es un ataque De adentro De la casa Hay veces Que te van A atacar De afuera Pero los ataques Familiares De la persona Que menos espera O de la persona Que más amas Eso duele Y duele mucho Pero quiero decirte El diablo Si es posible Usa Al que usted Menos Piensa Para querer Quitarle la paz Para poder Querer quitarle La bendición Para querer Destruirle los sueños Y la palabra Que Dios Ha depositado En su corazón Y que usted La tiene Ya en su mente Dice que Ellos odiaban De pronto Su padre Cometió un error Claro Hizo una excepción Por su hijo Pero como era El último A lo mejor La gente Los padres Siempre aman Mucho al último Pero no debe ser así Pues hay que amar A todos los hijos Le hizo su túnica Y comienzan El proceso De José Luego lo tiran A la cisterna Comienzan Odiándolo Pero Mire Lo lindo Es que En el proceso Cuando Dios Te lleva En cada situación Que se te presente Ahí está Dios Lo tiraron En la cisterna Para que se muriera Pero la cisterna Estaba seca O sea En el proceso No vas A morir En el proceso Solamente Dios Va a Formar El carácter De Cristo En tu vida Es más Quiero decirle Los evangélicos Necesitamos Tener el carácter De Cristo Los evangélicos Necesitamos Seguir Las pisadas De Cristo Los evangélicos Necesitamos Mirar Como Cristo Mira Hablar Como Cristo Habla Caminar Como el camino Pensar Conforme A la mente De Cristo Hermano Y eso es lo que Dios más quiere En nosotros Mire Si a Dios Le interesar Las cosas Materiales Para nosotros Pues entonces Job no hubiera Perdido nada Y a muchas personas No les hubiera Quitado nada Pero a Dios Que le interesa Que usted y yo Estemos llenos Del poder Del Espíritu Santo Porque así Podremos vencer Todas las obras De la carne Y podemos ser Más que vencedores Porque el poder De Dios Actúa en nosotros Entonces Sigamos a ir Rapiditamente Lo tiran A la cisterna Pero Dios estaba Con él Se lo venden A los ismailitas Los ismailitas Lo compran Por 20 Piezas De oro Se lo venden A potifar Al jefe De la guardia De faraón El jefe De la guardia De faraón Dice la biblia Que vio Que Dios Estaba con él Porque todo Lo que hacía Le prosperaba Otro principio Grande No se preocupe Por el proceso Que en medio De los procesos Somos bendecidos En el nombre De Cristo Jesús En medio De los procesos No estaremos arruinados Ni estaremos derrotados En medio De los procesos Está la bendición De Dios Yo he tenido Tantos procesos Pero he comido He vestido Y no me ha faltado El Espíritu Santo Y no me ha faltado Esta palabra Diciéndome No temas No desmayes Porque yo estoy Contigo En donde quiera Que vayas Hermanos La palabra De Dios Es tu futuro En la palabra De Dios Está todo Lo que usted Quiera En la palabra De Dios Está el éxito De los evangélicos Y dice la biblia Que él En el proceso Dios lo prosperaba Y prosperaba A los demás Y se le presentó En el proceso La tentación Quizás Quizás usted Está pasando Un proceso Económico Y el diablo Está tentando Para que haga Cosas torcidas Para que gane Plata y pague Pero ojo Quizás usted Está pasando Muchos procesos Y el diablo Y el diablo Tenía un plan Vino a desviar El plan Porque ella Sabía que Si se acostaba Con ella Hermano Iba a defraudar A su Dios Y ya En un estado De fornicación De adulterio O de pecado El señor Tenía que alejarse Aunque después Lo tratara Pero él dijo No Él prefirió Salir corriendo Así que En el proceso Que tú estás viviendo Córrele al pecado Porque o de no El proceso Se daña O se alarga O puedes morir En el proceso Pero no hay mentira Que le gane a la verdad Él era inocente Lo llevaron a la cárcel Y quiero regalarle Una palabra A alguien Aquí en esta tarde O en las redes sociales Que me va en El Salvador Que tiene un familiar Preso Si es inocente En los próximos días Dios lo va a sacar De allá Porque su inocencia Dios nunca da Por culpable Al inocente Dice la Biblia Que José Fue llevado A la cárcel Miren Después de estar En un hogar Va a una cárcel Pero Dios Está en las cárceles Está en los hogares Está en el campo Está en la oficina Está aquí Su gloria Llena Toda la tierra Allá en la cárcel Estaba Jehová Con él Y allá le dio Gracia Delante del carcelero Y en los procesos Dios se te va a revelar En los procesos Dios te va a hablar Por eso en los procesos Hay que tener Intimidad con Dios En los procesos Hay que tener Ayuno Oración Palabra Humillación Para que venga Para que venga La revelación Porque lo que Si te quiero decir Dios no es Dios De confusión Dios siempre Nos va a dar La salida Aplauda lo que Él vive Y reina para siempre Siempre te va a dar La salida Dice que allá Él interpretó Sueños A un copero Y a un panadero Y ellos Eran Siervos De Faraón Y ellos Se olvidaron De él Y cuando Uno murió Y el otro Se cumplió La palabra No le dijo Nada A Faraón Pero en los procesos Aunque el hombre Se olvide de nosotros Aunque el mejor amigo Se olvide de nosotros Dios no se olvida De nosotros El Señor Si sabe Lo que estamos viviendo Y está atento Y presto Para ayudarnos Dice la Biblia Que Dios le recordó Y él fue Y lo sacaron Y en los procesos Jamás Si tú le eres fiel A Dios Porque él seguía Siendo fiel En los procesos Jamás El diablo Te cambiará Tu vestido Porque el vestido Que te ha dado Dios Es un vestido De honra Si te han deshonrado Si han hablado Si quieren acabar Con tu vida No Si usted se mantiene Firme en el Señor El Señor Sacará su frente En alto Dice que José Ahí tenía vestido De preso Porque el diablo Lo que quiere Es dejarnos preso El diablo Quiere dejarnos Derrotado El diablo Quiere dejarnos Acabado Pero dice la Biblia Que Jehová Lo visitó Faraón Lo mandó a buscar Y lo vistieron Con ropa reales Y le pusieron Anillo de autoridad Después que interpretó Los sueños Porque Dios Le reveló Un hombre de proceso Un hombre preso Ahí en la cárcel Le reveló Ahí en tu problema Ahora que Dios Te va a decir Que tienes que hacer Y lo que Dios Te diga que hagas Hazlo No lo cambies Porque si tú Haces lo que Dios Te manda El éxito Está asegurado En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aplauda lo que él vive Ya voy terminando Y allá En el proceso Dios te llena De sabiduría En el proceso Dios te llena De ciencia espiritual De conocimiento En el proceso Dios te capacita En el proceso Dios te empreña De su palabra De su poder Porque cuando Él revela El sueño A Faraón Que más nadie Lo reveló Dice la palabra De Dios Que trataron De buscar Y dijeron Y a quien más Podremos poner Aquí en este campo Si sabemos Que Dios Está con este hombre Cuando estaba En la cárcel Ninguno lo miraba Pero cuando Dios lo tenía en alto Todo el mundo Lo miraba Quizás ahora Nadie te mira Pero cuando Estés en alto Todo el mundo Te va a mirar Pero dale la gloria A Dios Cuando estés allá Glorifica El Rey de Reyes Y Señor de Señores Aplaude lo que Él vive Él es bueno Y para siempre Su misericordia ¿A quién vamos a poner? ¿En quién más Puede estar La sabiduría de Dios? En el que pasó El proceso En el que Dios Preparó En el que Dios Equipó En el que Dios Usó Con su infinito Poder Y en el proceso Cuando estés arriba Perdona a tus enemigos Perdona a los que te hicieron daño Perdona a los que te hirieron Porque eso es el carácter de Cristo Cristo le cargaron Toda la culpa A todos los pecados En la cruz del Calvario Y sabe que dijo Antes de ir al cielo Padre Perdónalos Porque no saben Qué lindo es el Señor No Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y dice que los bendijo Así que en el proceso Cuando Dios te saque Perdona y bendice Dice que Vinieron los hermanos Y eso fue lindo Dice que Al principio Los devolvió Y después Mandó a sacar a todo el mundo Se le reveló Y se puso a llorar Con ellos Era tan grande El amor Los perdonó Los amaba Porque en el proceso La carne no te toma Ventaja En el proceso El amor del Espíritu Santo Indunda tu vida Para que usted De frutos apacibles Para que usted Pueda seguir Con ese amor Que solo lo conseguimos Con el Señor No porque nosotros Digamos yo soy bueno Yo si soy misericordioso Una cosa Y otra cosa No El Señor Ha comenzado Una obra en nosotros Y Él la va a ir Perfeccionando En el proceso Él no se desquitó Perdonó a sus hermanos Y en el proceso Dio sus sueños Cumplidos Tus sueños No se han muerto Las promesas que Dios Te ha dado No se han muerto Lo que Dios te ha dado Está vivo Y se cumple Porque lo que Dios Promete Lo cumple Habrá algo Imposible Para Jehová Dice la Biblia Que Él lo que quiere Lo hace Dice que sus hermanos Se humillaron Y se arrodillaron Y su papá También O sea que el sueño Con las espigas Y con la luna Y el sol Se cumplió Después Que pasó El proceso Y ese hombre Que vendieron Que fue procesado Después le dio comida A una nación Se encontró nuevamente Con su padre Y terminó En victoria Y llevaron Sus huesos Y lo enterraron En su tierra Murió En completa Paz Así que quiero hablarle A alguien Esta tarde Que está pasando Un proceso Usted ha escuchado La palabra Colóquese sobre sus pies Si quiere Venga aquí adelante Que voy a orar por usted Porque eso es importante Por eso es que En la reunión De los santos Nadie debe Se congregarse Porque hay salvación Y vida eterna Vamos Todo lo que esté pasando Un proceso Venga hasta adelante Usted que está en la red También colóquese Sobre sus pies No tenga pena No se vaya a sentir No le debe dar pena Es más Yo siento que El Salvador Está en unos procesos Porque lo que viene Es grande Para esta nación Bueno Mientras yo voy cantando Y si el Espíritu Santo Lo trae Venga No le dé pena Mire que José no se avergonzó De su Dios Dice que Dios Estaba con él En su proceso Y él hablaba de Dios Y él reconoció Cuando Dios Comienza a trabajar En nuestras vidas Duele Cuando el carpintero Toma el martillo En sus manos Duele Cuando él quiebra Para hacer una nueva vacina Duele Cuando el alfarero Saca la paja del barro Duele Pero primero es el proceso Y después vienen los sucesos Si tú lo estás pasando Él te está preparando Porque lo que te viene Es grande Porque lo que te espera Es grande No vayas a desesperarte Porque te vienen Cosas grandes Aquí está el altar del Señor Aquí está su presencia De pronto no les No se lo digo Porque me lo incomodaron Pero es que el altar de Dios Tiene algo especial El altar de Dios Tiene algo lindo La humillación Mire ver que hablaba Venga de rodillas El enemigo quiere Que usted salga Por esa puerta Así como vino Él sabe perfectamente Que una humillación A Dios en esta tarde Buscando su familia Colocando ese proceso Él le va a abrir Iluminación Y le va a ayudar Cuando Dios Comienza a limpiar Nuestros corazones Duele Va a formar El carácter de Cristo En nuestras vidas Duele Cuando no son las nuestras Sino sus decisiones Duele Cuando menguamos Para que Él crezca En nuestras vidas Duele Pero primero es el proceso Y después vienen los sucesos Si tú lo estás pasando Él te está preparando Porque lo que te viene Es grande Porque lo que te espera Es grande No vayas a desesperarte Porque te vienen Cosas grandes Señor gracias Presente su proceso Delante de Dios El Espíritu Santo Me dice que Tome su rodilla Humíllese a Dios Humíllese Tú eres bueno Jesús Yo tengo un proceso De salud Pero yo sé Que mi redentor Me denuncia Yo sé Que tú vives Cristo Yo sé Que tú eres real Yo sé Que tú eres bueno Y para siempre Tú misericordios Sé que mis hermanos Del grupo de Alabanza Están conmigo Que vinieron de Colombia Quizás al llegar A Vallenupar A Colombia Ya tienen unos procesos Pero nosotros Nos adelantamos Esta tarde Mi Dios Reconociendo Señor Que dependemos de Ti Que necesitamos Tu ayuda Mi Dios Reconociendo Papito lindo Que nunca Nos vas a dejar Avergonzados Señor mira A esa mujer A ese hombre A esa persona Que está en las redes Que está viviendo Ese proceso Esa crisis De diferentes formas Mi Dios Te pido que así Como estuviste Con José Estés con ellos Así como estuviste Con David Con Daniel Con Sadrach Con Mesach Con Abednego Tantos hijos tuyos Con el apóstol Pablo Que vivieron tantos Procesos hasta de muerte Pero dice tu palabra Que aún en la muerte Tú estás con nosotros Porque el morir En Cristo es ganancia Dice tu preciosa palabra Ayúdales mi Dios Revelates en ese proceso Dios Dales paz Que no se negocie La fe Que siga la confianza En Ti mi Cristo Y que cuando usted Lo saque de ese proceso La saque Haya amor Haya perdón Haya bendición Y que cuando esté En esos lugares De privilegio No se olviden De Jehová Su Dios Porque José Aunque andaba En el carro De Faraón Aunque solamente Faraón En su trono Él nunca Puso a Faraón Por encima De Jehová De los ejércitos Él siempre Tenía la mirada Puesta en Jesús El autor Y consumador De la fe Ahora que Dios Te saque De este proceso En su tiempo No quites La mirada Del Señor Síguelo amando Síguelo adorando Entonces le vas A servir Con más ganas Le vas a servir Con más fuerza Porque tú Vas a confesar Vas a hablar De sus maravillas Así que en ese proceso No dejes de ayunar No dejes de congregarte No dejes de leer Su palabra No dejes de De levantarte Por las madrugadas No dejes de vigilar Busca el rostro Del Señor Porque Él traerá Revelación A tu vida Aleluya Y aunque sientas Que en el proceso Tu familia te hiere Que tus amigos Te dejaron Que nadie te ayude No se te olvide Que el Señor Está ahí Él está a tu lado Él estaba con José Él no dejó a José En ningún momento Y el Cristo De la gloria Que estaba con José Es el que está contigo En estos tiempos En este día También en este proceso Gracias Señor Jesucristo Gracias por tu palabra Quizás Estás previniendo A alguien Que quizás Va a entrar en proceso Porque a veces Unos están Otros pasaron Pero otros Van a entrar en proceso Señor Que no se les olvide Esta palabra Yo dejo Cada hermano Cada hermana En tus preciosas manos Mire estas dos mujeres Que pasaron al frente Dios Ayúdales mi Dios Muéstrales tu gloria Fortaléceles Porque aunque la visión Tardara En mujeres Le dice al Señor Espérenlo Le regalo la palabra A ustedes dos Abacud 2.3 Aunque la visión Tardara Espérenla Porque no tardará Porque para Dios Mil años Como un día Porque pronto Vendrá Le dice al Señor Manténgase firme Y fiel A ese Jesús Bello Porque ustedes Van a ver La recompensa Aquí en la tierra De los vivientes Papito lindo Gracias Por todos los Que están en la red Que esta palabra Ha tocado sus corazones Que están viviendo Momentos difíciles Que ellos Se aprendan De tu palabra Que aprendan De ti Jesús Que eres manso Y humilde Y que se paren En la brecha A creerte A buscarte A esperar en ti Y a mantener La integridad Porque la gloria Postera Señor De los que son Procesados por ti Será mayor Que la primera Y cualquier crisis En las manos De Dios Conforme a su voluntad Terminará En gloria Dele un aplauso De un aplauso Al Dios De procesos Al Dios Grande Y maravilloso Que Dios Me desbendiga Mis amados Pastor O quieren otra Alabanza Para despedirme Ven hermanos Para que me toque La batería Vengan si aquí Tenemos un musicazo Toca batería Abajo de todo Está casado Vea Un colombiano Con una salarodeña Gloria a Dios ¿Cuál? Este Sigue aplaudiendo El rey ¿Por qué no le das Un fuerte aplauso Al Espíritu Santo De Dios Para mí es un gozo Representar Esta iglesia A mis pastores Ahorita El negrito Osorio Cuando estábamos Aquí atrás Estábamos hablando Algo Lo conozco De muchos años Muchos, muchos años Cuando tocaba Con Carlos Narváez Es más Los negocios De mi familia En Colombia Eran la chile Y la brasa Y iban todos Los artistas A los negocios De mi familia Ellos estamos En el mismo bando Sirviéndole a Dios A ese Dios Que hoy Exalta A sus hijos Amén Este fue El primer género Que yo empecé A cantar Voy a intentarlo Si Aleluya Aleluya Y a su nombre Aleluya Aleluya Y el Espíritu De Dios Está Yo le decía Le grito Osorio Que ¿Por qué no te pones De pie por un momento? Ponte de pie Yo creo que estamos En unos procesos Donde Donde la iglesia Está siendo despierta En el Salvador Y a veces Los choques De cultura ¿Verdad? Pero mi iglesia Canta muy lindo Mi iglesia Posee el tonto Dile Y el Espíritu De Dios Como dice Y el Espíritu De Dios Está aquí Está aquí Para consolar Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu Y con las palmas Dice Muévete Y muévete De mí Muévete En mí Y toca Mi mente En mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete De mí Dios Espíritu Muévete De mí ¿Cómo dice? Dile Y muévete De mí ¿Cómo dice? Eso Toca Mi mente Llena Mi vida De tu amor Muévete Muévete De mí Dios Espíritu Muévete De mí Dile Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Toda la gloria es para ti, Señor Aleluya Bueno, vamos a despedirnos con una canción que se llama Si Se Puede Después de haber escuchado las alabanzas, la palabra Tenemos que seguir adelante Bendiciones, amados ¿Cuántos creen que sí podemos seguir adelante de la mano del Señor? Así es Dijo Pablo que nosotros no somos de los que retrocedemos Sino de los que avanzamos para preservación de vuestras almas Entonces No podemos renunciar a lo que Dios ya nos llamó Esta canción es pasada en Filipense 4.13 Un apóstol Pablo dijo, bueno, también hombre de procesos Dijo, todo lo puedo, en Cristo que qué? Que me fortalece, que bueno Yo no sé los problemas, por lo que está pasando Dios te dice, no te va Yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan que en tu boca hay un canto Los que te desesperan y te quitan la pan Yo no sé si la deuda o es aquella enfermedad De pronto los problemas que tienes en el hogar O tal vez el espejo que no has podido encontrar O los sueños que tienes no te han hecho realidad Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venimos en la cruz Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venimos en la cruz Solo tienes que creer Y confiar en el Señor Solo tienes que creer Y confiar en el Señor Que Él tiene todo el poder Eres nuestro ayudador Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venimos en la cruz Claro que si se puede Claro que si se puede Porque no nos ha dado el Señor Espíritu de cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio Para que diga el débil fuerte soy Ven y dile a la montaña Que se quite del medio Ven y dile a ese gigante Que tú vas a pasar No hay victoria sin luchas Yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido Tú eres un bendecido Los de atrás son unos bendecidos A ver, yo creo que yo soy Un bendito de Jehová ¿Dónde están los benditos Del Señor aquí en esta tarde? Eso, aleluya A ver, hermano Nelki Enfóqueme aquí a los ungidos Los benditos del Rey de Reyes Y un aplauso a Cristo, hermano Ahí para Para nuestro país Él es bueno, Él es bueno Y para siempre es tu misericordia Toma la autoridad Tú no estás en derrota Tú eres más que vencedor Proclama tu victoria Que Jesús ya te la dio Por favor, nunca dejes que alguien te mate la fe Que venga a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya vengo en la cruz Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya vengo en la cruz Se puede comprar ese carro Se puede comprar esa casa Y hasta finca con ganado Y todo lo que te haga falta Se puede tener ese hijo Por el que tanto has morado Y esa esposa o ese esposo Que todavía no ha llegado A los que tienen ministerios Lucha por el ministerio Que te ha entregado el Señor Lucha por el ministerio Que te ha entregado el Señor Ensanchando ese terreno Para la gloria de Dios Se puede vencer el pecado Y también la tentación Porque ya hace dos mil años Jesucristo lo venció En todas las campañas He hecho este verso profético Para el Salvador Présteme mucha atención Que es de parte del bendito Se puede ver al Salvador Convertido en Jesucristo Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque el que ha venido en la cruz ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo quiero escuchar Esa iglesia de fe Porque Dios quiere que tengamos fe Desde el más grande Hasta el más pequeño A veces no hablamos Como tenemos que hablar A veces nos preguntan Hermano, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo vas? Ahí más o menos Con problemas Con dificultades Pero sabe que quiere Dios Hermano, ¿cómo estás? Hermano Aunque tengo luchas y batallas Estoy bien Porque Dios está conmigo Él no me dejará Él me va a... Eso tenga fe Hable fe Ahora ustedes me van a ayudar a cantar Yo les pregunto Yo les pregunto Y ustedes responden ¿Se puede o no se puede? Si se puede Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque el que ha vencido en la cruz Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Yo creo que fue el pastor El que dijo Que todo lo que respira Alaba de Dios Va a hacer Bueno Y nosotros respiramos Nuevamente iglesia Mi hermano me dijo Que era una iglesia En el dorado Y él cantaba No lo pueden hacer Que era mal ¿Se puede o no se puede? Y si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque el Rey de Reyes El Señor de los señores El principio y el fin El alfa y el omega El que viene por nosotros Y si se puede Si se puede Debemos seguir adelante hermanos Te animo a que no desmayes Te animo a que no te rindas Te animo a que luches Por lo que amas Por lo que Dios te ha dado El Señor no te tiene vivo Ni viva por casualidad Jehová cumplirá Su propósito en ti Aleluya Levanta tus manos al cielo Y dale gracias Al que tiene el poder Al dueño de la gloria De toda honra De toda alabanza Y dile Señor Jesús Yo te doy gracias Porque sé que tu poder Me ayudará Porque sé que tu poder Me sacará adelante Porque sé que tu poder Me ayudará a mi hogar Mi casa Mi familia Porque sé que no me dejarás Porque sé que no quedaré Avergonzado de avergonzado Y le gracias papito lindo Por haberte conocido Gracias porque puedo Contar contigo Gracias porque en la buena Y en las malas En todo tiempo Yo puedo verte Mi Cristo de la gloria Te adoramos Señor Te exaltamos Y te glorificamos Te damos un aplauso Porque tu has sido bueno Y para siempre Y para siempre Su misericordia Hermano Melqui Vengan acá Un favorcito Hermano Melqui Media estrofita Hay algo que Que le quiero decir Antes de irme Y nos despedimos Porque ya el viernes Si es la voluntad de Dios Nos vamos Pero quiero decir Que Dios ha sido bueno Trayéndonos a este país A conocer hermanos Llenos del Espíritu Santo Dios ha sido bueno Conmigo Cristo ha sido bueno Contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado A mi lado En medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy alegre Él está ahí Él ha sido bueno Conmigo Dios ha sido bueno Contigo Mi hermana Mi hermano Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado A mi lado Son innumerables Sus detalles Para que mi boca No se abra Me formó en el vientre De mi madre Para que naciera Y lo adorara Las veces Las veces que trato De angustiarme Él es refrigero Pa' mi alma Hermano Melquín Él ha sido bueno Conmigo Dios ha sido bueno Conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado A mi lado Conmigo Hermanos, yo quiero que antes de irme, meditemos en algo. Mi país, Colombia, ha vivido, póngale 60 años en guerra. Guerrillas, paramilitares, una cosa, otra. Sé que el historial de El Salvador también hacía la violencia y muchos lugares en la tierra. ¿Y cuántas personas no han muerto? Dios fortalezca a los que han perdido sus seres queridos. Acabamos de atravesar una pandemia y no sabemos lo que venga. Pero yo creo que nuestros corazones deben estar llenos de gratitud. Porque no es casualidad que en todo lo que hayamos pasado, hoy usted y yo estemos respirando en este lugar. Dios ha guardado nuestras vidas. Denle un aplauso al que ha guardado tu vida, ha guardado tu familia, hermano. No hay casualidades. Y no solamente te tiene vivo y vida y a mí. Por querernos poner a respirar, no. Es que hay cosas que Él quiere hacer contigo y conmigo aquí en esta vida. Es que Él te llamó para que lleves fruto y los frutos permanezcan. Es que Dios está esperando que la iglesia despierte, que la iglesia se llene, que la iglesia le sirva, que la iglesia le adore, que la iglesia le obedezca. ¿Saben por qué? Porque el mundo entero y Satanás y todas sus corrientes nos tienen como cualquier cosa. Pero dice la palabra de Dios que Él se viene a llevar una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia que Cristo levantará no es cualquier cosa. El mundo entero tiene que saber que nosotros somos los hijos del Rey, de Reyes y Señor de Señores. De aquí no nos va a llevar a Cristo avergonzados. ¡Aleluya! Él ha sido bueno conmigo. ¡Dígalo! Dios ha sido bueno conmigo. Cuando yo lo he necesitado. Jesucristo ha estado a mi lado. Son innumerables sus detalles, para que mi boca no se abra. Me formó en el vientre de mi madre, para que naciera y lo adorara. Las veces que trato de angustiarme, Él es refrigerio para mi alma. Dios ha sido bueno conmigo. Dígalo, dígalo. Cristo ha sido bueno conmigo. Cuando yo lo he necesitado. Jesucristo ha estado a mi lado. Cuando yo estoy llorando. Él está ahí. Cuando no tengo nada. Él está ahí. Si no me amanece comida. Él está ahí. Cuando se enferma mi familia. Él está ahí. Cuando me falta el vestido. Él está ahí. Y cuando no he comido. Él está ahí. Él ha sido bueno conmigo. ¡Aleluya! Dios ha sido bueno contigo. Mi hermana, mi hermano. Cuando yo lo he necesitado. Si le preguntara a los pastores de esta obra. Por sus momentos difíciles. No es fácil sostener una obra. Mantener la responsabilidad. Tienen momentos difíciles de llanto. A veces de vintimperio de tantas cosas. Pero Él es tan bueno. Que cuando Él llama a alguien. Al pasturado. Él siempre lo va a respaldar. Aunque hayan momentos. Onde no vean. Estrellas. Sino nubarrones. Como dice mi hermano Cuello. Ahí está el Señor. Aún cuando el sol no sale. Ahí está Cristo. Cuando sale. Ahí está Cristo. Cuando no me amanece comida en la casa. Ahí está Él. Cuando lloro. Ahí está Él. Cuando canto. Ahí está Él. Porque Él dice que con amor eterno. Nos amamos. Papito lindo de mi alma. Gracias. Amor de mi vida. Gracias. Mi Rey de Reyes. Mi amor de mis amores. Gracias. Porque sé que usted ha sido muy bueno. Re bueno con todo este remanente. Así que nos vamos diciendo que Él ha sido bueno. Aleluya. Aleluya. Él ha sido bueno conmigo. Cántelo. Cántelo. Cristo ha sido bueno contigo. Aleluya. Cuando yo lo he necesitado. Jesucristo. Jesucristo ha estado a mi lado. Dios. Y tu santo, el Señor me dijo que nunca hemos vendido la música cara, ni aquí, ni en Colombia, ni en ninguna parte. Porque yo tengo claro que entre más uno pueda bendecir, Dios también nos va a ayudar más. ¿Cierto? Y a veces la gente cree que va a las iglesias y todo el mundo está bien, que todo el mundo no. Estamos bien, pero a veces uno tiene necesidades, que no tiene cómo comprar algo, hermano. Entonces, bueno, ponerle un precio asequible, si usted puede. Sé que será una gran bendición, porque llenarnos de música, de prédica, de la vida, de las cosas de Dios, nos van a mantener firmes. Hermanos, unos hermanos más en Colombia, les amamos mucho. En el tiempo de Dios, si no ha venido Cristo, nos volveremos a ver. Aquí o en otro lugar, pero de que nos vemos, nos vemos. O de no allá en las bojas del Cordero, ¿sí o no? Cuando nos veamos allá, dios mío, hermano, ¿se acuerda cuando fue a la iglesia? Dios me le bendiga, pastor. Gracias.